Elementos de la Procuraduría General de Justicia detuvieron esta tarde a Nicolás Bautista, coordinador de la CENTE en la región de Quiroga, quien presuntamente es responsable de los delitos de daño en las cosas y motín, el primero de los ilícitos cometido en agravio del Comité Directivo Estatal del PRI y el segundo en contra de la sociedad. Según informes policiales, el pasado 12 de noviembre del 2014, Nicolás Bautista acudió en compañía de un grupo de aproximadamente 100 personas al Comité Directivo Estatal del PRI, donde causaron destrozos que ascienden a $1.277.125. Nicolás Bautista fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia cuando se encontraba en el interior de la Presidencia Municipal de Quiroga, el cual fue puesto a disposición del juez cuarto penal, quien será el encargado de resolver su situación legal en las próximas horas. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.